Más de 200 personas han participado en la Masterclass de Baile Activo a beneficio de ACPAIN. Como todos los fines de semana tenemos algo, vamos sumando poquito a poquito y vamos intentando que ya a las fechas que estamos seguir consiguiendo esos fondos para que los cuatro investigadores que hay al día de hoy contratados con los fondos de ACPAIN puedan estar al año que viene. Gracias a la generosidad de los participantes y solo con este evento, ACPAIN ha podido recaudar más de 1.150 euros que serán destinados a la investigación con el campo. La verdad es que está muy bien, es una manera distinta de pasar la tarde del sábado. No es la primera vez que venimos tampoco, hemos repetido ya. ¿He venido más veces? Sí, cuando podemos la verdad es que sí que venimos y está muy bien. Súper bien, es súper divertido, se lo aconsejo a todo el mundo y además por una buena causa. No, Marta, me estoy dibujando un montón, pero bueno, lo que cuento es para aquí sabidario y para parárselo bien. ¿Grabia, te parece divertido? Sí. ¿Es la primera vez que venías? ¿Eh qué? ¿Es la primera vez que venías? Sí. El próximo fin de semana ACPAIN estará en casas de 400. Gracias para la cocaplación del ayuntamiento hay preparada una concentración de cortadores de jamón. Plato de jamón más caña por solo 4 euros que irán íntegros a la investigación. Gracias. Gracias.